La cultura egipcia es una cultura milenaria y sabia, tan sabia que manejaban perfectamente La tenencia responsable de muchos animales domésticos, el gato sustancialmente Y había un perro muy especial que era como un antecesor o como un perro primitivo Ese perro primitivo, el perro del faraón, hoy aquí desde Egipto para ustedes Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor Probalo y dale uno todos los días Pedigree, imposible no quererlos Pasan los años Cambian nuestros pasatiempos Que nuestro mejor amigo nunca cambia Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos Al observar esta raza, la mente vuela de inmediato a los jeroglíficos del antiguo Egipto En los que se ve un perro casi idéntico al actual En realidad, el origen egipcio de esta raza se trata tan solo de una leyenda Porque si no, tendría 8.000 años de antigüedad y no habría ninguna explicación coherente Para demostrar cómo hizo para mantenerse intacta en una región tan invadida como el norte de África Su nombre sí le viene con ese parecido que tiene con aquellos perros delgados de orejas tiesas Que aparecen en las pinturas y esculturas del antiguo Egipto Y en realidad, se trata de una raza de perros de origen incierto Relacionada con el galgo inglés y con otras razas continentales europeas Lo que sí se sabe a ciencia cierta Es que el faraón Hound moderno procede de la isla de Malta A donde fue llevado por los fenicios hace unos 2.000 años Esta carita maravillosa Es la carita de un cachorro de perro del faraón Que por gentileza de Sara y su papá Adrián, tenemos hoy aquí Adrián, ¿cuántos cachorros tuviste del perro del faraón? Y de esta camada que yo traje que tiene 45 días, tuve 5 5 ¿Y cómo es el perro del faraón? Es un perro milenario que se tiene registro de hace 6.000 años antes de Cristo En el noreste de África Y tiene en registro, obviamente, por las pinturas Hace 4.000 años antes de Cristo En las tumbas de los faraones O sea, este es un perro absolutamente primitivo Lo veo muy agalgado Es como un casi falso galgo Por decirlo así Un galgo, vendría a ser un galgo chico Que tiene la particularidad de ser un perro Si bien es muy juguetón y de compañía Es un perro conejero O sea que hoy día esta raza Toma un nuevo origen en la isla de Malta Donde se conservó, por decirlo así El patrón genético para poderlo reconstruir o rearmar Como la raza que hoy en día es el perro del faraón Exactamente Los egipcios tenían la característica Y hay mucho friso que lo determina De tenencia responsable de los animales Es decir, hay frisos que muestran a los egipcios Llevando perros con correa y collar Los usaban para cazar Pero también los usaban como perro de compañía ¿Cómo es el perro del faraón como perro de compañía? Es un perro muy alegre, juguetón Y con los chicos se lleva bárbaro Es un perro tranquilo Tranquilo Es un perro tranquilo ¿Qué es otra característica en cuanto al cuidado de esta raza? El perro le falta una propiedad, una grasita Que casi no tiene olor a perro, ¿no? O sea, es un perro con poco olor O con casi no tiene olor a perro Y con un buen cepillo de cerda dura Cepillándolo ¿Cada cuánto lo haces? ¿Una vez por semana? ¿Una vez cada 48 horas? Solo una vez por semana Una vez por semana Que si intensamente lo haces Casi no necesitas balearlo No, no, aparte mantiene el brillo Después de los consejos me vas a contar Porque siendo hermanos Uno es más chico que el otro Fíjese Qué cosa particular ¿Por qué será? Después de los consejos A la hora de desparecitar Necesitamos calidad, sabor y efectividad La elección es una sola Meltra Plus Palatable No deje que los mosquitos lleguen a su casa Pipeta Power Ultra La pipeta que además de ser Ultrapulguicida y garrapaticida Es también ultra repelente de mosquitos Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos Estamos hablando del perro del faraón Que por gentileza de Sara y Adrián Tenemos hoy con nosotros Yo noto diferencias de colores Entre los ojos de los cachorros Y el ojo del adulto ¿Cómo es esto? Los perros tienen color ámbar Adultos Adultos tienen color ámbar Nacen de color celeste A su lado Y a los 3, 4 meses Empiezan a cambiar el color Y le quedan el color ámbar ¿Por qué hay tanta diferencia de tamaño? ¿Qué diferencia hay? Los perros nacieron al mismo día La misma madre, el mismo padre La misma camada La misma crianza La misma crianza, todo El mismo alimento, todo Obviamente que esta es una hembrita Por eso es más chiquita Y este es un machito Que es un poquito más grande ¿Hay diferencia sexual entre los dos? Exactamente Entre los dos géneros En cuanto a tamaño del animal En cuanto a tamaño ¿Y qué característica tiene la pata de estos animales? Bueno, es el perro más felino que hay Desde ya que no tiene uñas retráctiles Porque eso es característica del gato Pero tiene como una garra felina Sí, sí, sí ¿Y lo utiliza en su comportamiento como si fuera un gato? Sí, sí, lo utiliza Él lo que tiene la particularidad de los perros de esta raza Es que se lamen hasta donde llegan Habitualmente Como cuidándose Como cuidándose y limpiándose Son muy higiénicos ¿Es un buen perro de guardia al mismo tiempo? También es de guardia Porque la verdad que ladra Cuando escucha algún ruido raro o extraño Ladra Por lo menos entonces es un perro Que nos impulsa a transformarlo En un buen perro de compañía Tener el testimonio de la historia en casa prácticamente 6.000 años de historia No es moco de pavo Diría mi abuela Y concretamente el mismo Tener un perro que te va a avisar Y muy fácil de cuidar Y nos vamos al ranking canino A la raza del perro del faraón Inteligencia Tres patitas Un perro inteligente Sociabilidad Tres patitas Tiene 6.000 años con el género humano Cuidado Dos patitas Nos dijo Adrián Junto con su hija Sara Que en realidad Los cuidados son muy pocos Una buena salud de tres patitas Un perro obediente Tres patitas Una aptitud de alarma buena Es un perro que te va a avisar Con una aptitud de guardia Un poquito menor Porque no tiene la contextura Dijimos que es un galgo mediano O un galgo chico Con características de perro primitivo El temperamento activo La utilidad compañía El espacio necesario intermedio 11 a 13 años La esperanza de vida Gracias Sara Gracias Adrián Y quiero decirle Que usted puede tener un perro del faraón Pero también puede adoptar Algunos de estos perros Que están esperando Por una mano Por un hogar Por alguien Que les brinde Otra posibilidad de vida Téngalo en cuenta Nos vamos A nuestro segmento de acuario Nadie sabe Si los peces piensan Si pensaran Y pudieran hablar Elegirían Shulet El de las clásicas escamitas Una fórmula Para cada necesidad Para que tus peces Luzcan saludables Y coloridos Shulet El alimento para peces Cuando uno decide Tener peces Como mascota Al igual que cuando decide Tener cualquier mascota Tiene que asumir Que van a vivir Menos que nosotros El promedio de vida De los peces Varía de una especie A otra En general Los peces tropicales Podríamos esperar Que vivan 5 o 6 años Los que viven menos Hasta 10 o 15 años Los que viven más Los que si son Mucho más longevos Son los peces de agua fría Los caracios por ejemplo Pueden vivir Entre 20 y 30 años Y las carpas Coi Pueden vivir Entre 40 y 50 años Estamos en problemas Más problemas Evítelos Eduque a su mascota Con Paño Pet Paño Pet Atrae a su perro Práctico Efectivo Higiénico Y económico Paño Pet Pídelo en su veterinaria De confianza O tienda de mascotas Llegó el momento De la despedida Gracias por escribirnos Gracias por llamarnos Gracias por entrar A nuestra página web www.drromero 12rjuntitas .com.ar Y gracias Por portarse bien Y ser cada día Más saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!